¿Cuál es el beneficio económico que recibe la comparsa ganadora y quién aporta esos fondos? En casi todos los pueblos hay un jurado y hay unos premios. Los pueblos varían en función de los pueblos. Lo mismo pasa en el desfile nacional de carnaval, donde cada vez ha ido aumentándose los premios. Realmente son importantes, pero si uno compara lo que gasta cada comparsa con el premio, lógicamente que la comparsa gasta mucho más que lo que puede ganar, a pesar de que son premios muy significativos. Esos premios son un estímulo, son importantes, la competencia obliga a la calidad y entonces siempre son jurados con mucha competencia y pienso que vale la pena. Usted hablaba de que nosotros tenemos carnavales, de que son varios carnavales. ¿Cuándo terminan entonces las celebraciones carnavalescas en nuestro país? Bueno, durante todo el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril y todavía la primera semana de mayo, hay carnaval que normalmente es el carnaval de Navarrete, uno de los carnavales más hermosos, con más diversidad y con más autenticidad. Yo los conozco todos, he ido cuchumir veces a todos y yo puedo recomendar el carnaval de Navarrete, como el carnaval de Cotuí y el carnaval, para mí, el mejor carnaval en este momento, desde el punto de vista ecológico, es Cotuí, pero desde el punto de vista general, es San Juan de la Maguana. Excelente. ¿Usted considera que el carnaval como marca país está también relacionado con aportes a nuestra economía, tomando en cuenta que muchos turistas nos visitan cada año a todos y cada uno de nuestros carnavales? Paradójicamente, como producto a nivel cultural, en el turismo es donde menos promoción... Vemos aquí el carnaval de Cabral. ...donde menos promoción ha habido. Pero, de todas maneras, no hay duda de que el carnaval nuestro tiene un impacto extraordinario a nivel económico, sobre todo en los pueblos, porque no solamente los hoteles, los comedores, sino los vendedores ambulantes y los trabajadores a nivel de diseño y a nivel de máscara de carnaval, los artesanos. Y también hay las empresas que hacen tours, que en ese momento aprovechan para dinamizar... Para dinamizar la economía. Este es el carnaval, bueno, este es de Santiago. Anteriormente teníamos el carnaval de Cabral, que es un carnaval que se hace en la Semana Santa, al final de la Semana Santa, es parte de lo que yo he llamado el carnaval sin marrón, un carnaval rural, un carnaval que no tiene promoción, y un carnaval totalmente diferente al carnaval de Canestolenda, que es el que se promociona y se ha comercializado en muchos sitios, lo que se ha tratado de convertir en show, en espectáculo, desnaturalizando, debilitando su identidad. Y la esencia. ¿Cómo se resolvió el problema con la Iglesia Católica, que ha hecho mucho énfasis en el tema de que los carnavales son fiestas paganas y de que no deben de coincidir con la cuaresma? Es una necedad de parte de la jerarquía de la Iglesia. Pues son las jerarquías. En los pueblos, los párrocos no tienen problemas. Incluso en la vega, el carnaval se comienza con una misa. Entonces, en los pueblos no hay problemas. Son la jerarquía que es una necedad y al mismo tiempo como que han perdido la memoria. Lo primero es que el nombre de carnaval aparece cuando la Iglesia Católica, el Papa Urbano IV, en su burla transitoria, 1620 y tanto, definió que una tradición que había de tres días de libertad total, que era la fiesta de la cosecha. Ellos decidieron, en esa burla, que los católicos podían participar durante tres días y que terminara el martes antes del miércoles de ceniza. Eso es lo que se llama. Fue el Papa, fue la Iglesia. Durante años, en la colonial, en la ciudad colonial, todas las manifestaciones religiosas más importantes terminaban el carnaval. La fiesta de San Juan, la fiesta de las Mercedes, terminaban el carnaval.